El Palacio de los Capitanes El Hospital de San Pedro que está de la esquina a la derecha Santa Clara, los lavaderos públicos Santa Clara, ¿dónde queda ese lugar? Santa Clara está aquí por el tanque de la Unión ¿No tan lejos? No, está por la cuarta ¿De dónde nos visitan? ¿De Joyabaj? De Joyabaj, Quiché ¡Qué lindo, ¿no? ¡Suscríbete! ¡Gracias, igualmente! ¡Gracias! ¡Esos capuchinos! ¡Eso es mi madrugada! ¿Vamos a visitarlos antes de que se va el tiempo? Hay guías también que les dan el tour, ¿verdad? Para conocer la historia Se los llevan a conocer todos los lugares Y les dan la historia ¿Cuántos se pagan? Fíjese que ellos lo que cobran son 200 quetzales Estarán como 3 horas Para visitar todos los lugares Exacto ¿Eso? ¿Y las cosas? Hay que estar ahí Así se conoce toda la historia Toda la historia de todos los lugares Ajá Sí Ok Después de que lo santificó Y ahí para que vean las campanas Que dieron un toque de fiesta Cuando Guatemala se independizó de España En 1821 Entonces podríamos hacer ese tour Mire, yo lo que les cobro para ustedes Como guatemaltecos Como guatemaltecos Porque se cobran 15 dólares A los platinos Pero no les cobro a gente que sale Para todos Con la información histórica ¿Cuánto cobran? 200 quetzales Solo para la información histórica Dijo 200 quetzales Sí Para los 6 Pero vas a hacer el recorrido Sí, sí Por eso digo Está bien, van Está bien, entonces Sí Y aquí en las entradas Pagan 5 quetzales por persona 2,000 Ya vamos para allá El 5 y ya llevamos el camino Toda la información Sí A las 12 Se cierra la iglesia ¿Qué hora es? ¿Qué hora tiene? Ya son las y 40 50 Son Vamos a entrar a la iglesia Porque después vamos a ver el 80% De la catedral que quedó destruida Con el terremoto Exacto Venga, venga Venga No seas así Después de la ayuda Vamos a salir para que yo les explique Esta fachada Que es única en Latinoamérica ¿Y se puede grabar por adentro? Sí ¿Se puede? Ok, gracias Los otros son más profesionales Supuestamente No, vamos, vamos Estamos, ahora estamos Nosotros nos interesa tanto esto Esta iglesia Ahora se le conoce como Las Capías de San José Pero esta fue la tercera Catedral metropolitana Del Reino de Guatemala La Catedral de Santiago Toda la gente Cuando les hablamos de catedral Se imagina Entrar a las catedrales Por la puerta Y ver una enorme iglesia Ajá Pero en este caso Estas capillas Fueron restauradas En 1930 Y para ponerla a funcionar En la iglesia Cerraron estas tres puertas Las tres puertas laterales Y la puerta procesional Exacto Entonces allá vemos Los altares Ajá ¿Verdad? Todo esto es un estilo Renacentista Todo está tallado En madera de cedro Y tiene un sobre dorado Que se llama Pan de oro Esta pintura Es la Santa Cena Ustedes han visto Muchas pinturas De la Santa Cena Exacto ¿Es cierto? Ajá Fíjense que esta pintura Fíjense que esta pintura Fue hecha Hay remolenta Y remolenta Cebolla Entonces se dice Que yo En nuestra comida Está normal Porque esta pintura Se la robaron Hace diez años De acá Y hace cuatro años Apareció allá En San José De Costa Rica Allá en cuatro Cortada en cuatro pedazos Y aquí se hizo La restauración Venga Venga Vamos para acá A lo largo de todo el año Ustedes saben que La Semana Santa Aquí en Antigua Es algo de lo más Grande que tenemos Exacto Vamos Seguidores Este Contratamos una guía profesional Bien está señalada Es el visto de la misericordia Es el visto de una sola pieza La madera es naranja Por eso el color es natural Y lo tallaron en semejanza A la gente blanca ¿Verdad? Entonces se le conoce Como visto de la misericordia Vamos Estamos cerrando Perdón A las tres Aquí normalmente Gracias La otra parte De la catedral Es la que tenemos Lo que continúa De la iglesia Miren esto Miren esto Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Eeeh Seguidores Pues este Como podrán ver Yo voy Como con Con De la idea Este Tomando unos Videos Fotografías Entre otras cosas más que también está aquí está nos está acompañando para ver este señalando mostrando todos los tipos de imágenes que hay mucho anteriormente miren será todo esto no sé claro de joyabaj de joyabaj kiché bien bonito exacto perfecto llega muchos turistas ahí también muchos gringos a diario llegan nada que ver con ahora a no ahora y ahora es otro lugar es verdad perfecto usted sabe muy bien de esas historias sí 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 muy bien exacto y es que esto es lo que le da el valor a su estancia le van a sentir ustedes el valor es la historia exacto desde qué rato estamos buscando una guía si estuvimos acá luego fuimos allá a comer luego venimos otra vez de regreso y esto es un salón o no 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 eso que es el palacio perfecto ok entonces cuando llegan los españoles empiezan a hacer el estudio como van a construir y lo primero que construyen es la catedral de santiago era lo que yo les decía hay que poner atención en lo que es su estilo arquitectónico no porque es un barroco español exacto esto es un barroco español fue fundado por el primer obispo que vino a guatemala francisco marroquino él era francisco marroquino entonces él fue el fundador de esta catedral y el que la diseño el piso todo este diseño fue el arquitecto mayor de aquella época que fue diego de porras exacto entonces les decía que estas fachadas como esta fachada no la van a ver en otro lado de guatemala de centroamérica ni de latinoamérica vean estas son calles cada puerta es una calle son tres calles dos cuerpos que es a donde llega la cornisa y un remate que es la parte más alta entonces en el centro aparece el padre eterno veanlo bien está sosteniendo el mundo con una mano son detalles que mucha gente lo deja desapercibido a los pies del padre eterno tenemos la purísima concepción de maría que en toda latinoamérica y esta es el 8 de diciembre aquí abajo la escultura más pequeña es santiago de guatemala en antiguo nosotros le llamamos santiago el caminante lleva un sombrero caído sobre el hombro izquierdo exacto luego aparecen 8 esculturas de un lado y 8 esculturas de este otro lado de esas 16 esculturas que hay 12 nos están representando los 12 apóstoles y los otros 4 son los evangelistas es una fachada muy significativa pues para lo que es el catolicismo el cuadro que vemos arriba del arco es un escudo español es el escudo de león y castilla que nos está representando a carlos quinto rey católico de españa y aquí donde está la concha de san pedro que es esta que está acá la concha arribita vean las dos llaves exacto esta es el escudo papal el escudo de san pedro entonces tanto el escudo español como el escudo del vaticano estos son los sellos de aquella época que le dan el título de catedral exacto anexo a esta catedral la construcción más bajita es en lo que funcionó como el palacio episcopal que más adelante lo vamos a ver perfecto luego el gran palacio de gobierno el palacio de los capitanes generales en este lugar fue donde estuvo la sede de gobernación para todo centroamérica o sea que el salvador honduras nicaragua costa rica chapas soconusco hasta belice todo eso perteneceo a guatemala en aquella época era un solo país entonces aquí a este palacio vinieron 35 capitanes generales que fueron los que gobernaron 233 años duró siendo la capital de centroamérica entonces hoy en día sólo quedó el nombre palacio de los capitanes generales entonces vean ustedes que esto está restaurado la gente cuando viene acá y conoce y sabe que esta ciudad ha sido castigada por terremotos la gente no lo cree porque ve completo estos lugares exacto pero porque todo esto está restaurado entonces allá vemos todos estos edificios públicos van a encontrarse las banderas de guatemala en este caso hay dos la bandera verde porque aquí en antigua más tradicionales conocernos por apodos la gente de antigua nos dicen panzas verdes por eso está la bandera verde porque tenemos mucho aguacate cuando no tenemos para ir a almorzar un buen almuerzo tenemos un aguacate y tres botales de tortuguitas exacto entonces a toda ciudad prehispánica que ustedes vayan a visitar México, Bolivia, el Perú, en las esquinas todo esto era plano lo único que tenía era la fuente de la fertilidad exacto ya vieron que el agua es mala por los pechos de la mujer entonces vino un conde español y le pidió a Diego de Torres que le hiciera como un monumento a la mujer por eso se le conoce como la fuente de la fertilidad porque cuando todo el mundo todo dijo a la hora de cuando nacemos que es lo primero que hacemos nuestras madres nos dan su alcance a la perna exacto entonces aquí en esta plaza venía la gente en los diferentes pueblitos desde la noche anterior para que al segundo día montaran todo un mercado aquí eran los días de mercado frente al palacio de gobierno ahí hacían una barrera ajá y ahí celebraban las tortuguitas porque cuando se celebraban los mercados acá ahí se ponían todas las canaderas a vender el panito venían los grandes canastros de pan y se iban a los conventos a comprar el pan porque hay seis conventos ahora como monumentos que funcionaron en la época colonial exacto y hay unos ocho molestillos para hombres entonces ahí se vendía el pan y este otro portal que vemos contigo al palacio ajá era el portal de las cadenas porque ahí vendían todo el hierro por rau porque hay muchas, había muchas herrerías hoy en día Antigua es famosa por los talleres de herrería exacto entonces ahí se ponía de vender el viento en el rau Antigua es una ciudad muy pequeña sí, perfecto solo hay nueve calles y hay diez avenidas desde cualquier vista panorámica pareciera que uno estuviera frente a un tablero de ajedrez 15 kilómetros de aquí ajá Volcán de Acatenango y Volcán del Cuervo se habían despejado la gente se queda admirada de ver tanto volcán exacto entonces el volcán de 1976 hace 45 años fue un terremoto muy fuerte donde murieron más de 30 mil guatemaltecos toda la parte del altiplano Saltaquil de Quiché, Chichicastenango todos esos lugares fueron donde más mortandad hubo porque aún las construcciones eran puro adobe exacto ahora es lo que hablamos que a raíz de ese terremoto ya las construcciones son de bloques son de hierro entonces ya son antisísmicas ajá entonces en esa época en la época que es la iglesia de San Francisco como estos monumentos realmente quedarían restaurados ajá si hubieran si nuestras autoridades dieran el dinero para poder restaurar exacto pero todo esto lo hace gente extranjera ajá ajá si no estos tuvieran ruinas si en cambio esto ahora se ve muy elegante ajá ok venga venga así firmes ajá por eso se explica a ella ajá porque algunas personas les han jalado la blusa el pelo pero no pasa nada verdad y lo que puede pasar es que si tiene miedo se pone a temblar ajá se puede que no sale ahí tiene que ir cargando ajá ajá estuvimos entrando por eso les decía que entráramos primero a la iglesia porque ya está cerrada exacto pero tuvimos la oportunidad de ver las dos capillas que restauraron después de 1930 perfecto entonces para eso dejaron ajá esa se comparó en belleza a la catedral de lima ajá y a la catedral de méxico lamentablemente por tantos terremotos que guatemala ha sufrido esto se ha ido destruyendo más y más en antigua trabaja una organización que se llama consejo nacional para la protección de antigua quien vela por mantener su arquitectura colonial nadie puede hacer una restauración nadie puede tocar su casa sin una autorización del consejo y las restauraciones tienen que ser basadas a una copia original por lo tanto miren esto lo rojo que vemos lo rojo que vemos en la columna y en hartos esto es lo que ha restaurado el consejo nacional ajá entonces esta catedral fue hermosísima la verdad que fue una catedral bastante grande y les decía les decía que todo esto lo trabajaron la gente indígena entonces vean al fondo esta gente dejó plasmada su inteligencia verdad en estas construcciones ya vieron que al fondo hay una pirámide si una pirámide ajá como 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 exacto solo que esto se le atribuye al gran jaguar ajá entonces el cura párroco que tenía que exponer el santísimo tenía que usar un cable que iba pegado así en la construcción la custodia aquí y agarrado el cable subiendo escalando la 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 esta pirámide exacto entonces aquí lo auténtico lo original son los cimientos una piedra toda esta piedra que se usó para la construcción para empedrar las calles de la ciudad toda esta piedra es volcánica fue traída del volcán de agua entonces aquí vean ustedes solo imagínense la intensidad de esos movimientos fuertes de ese terremoto de 1773 las construcciones no tenían hierro ni tenían cemento solo la piedra el ladrillo la cal y la arena la gente dice pero que columnas tan hermosas tan sólidas pero para esos terremotos estas construcciones no se dieron la base exacto como la entrada se mira como una puerta si si vean esos tragaluces esas son ventanas linternas ajá porque imagínense que cuando oficiaban la primera misa que luz había acá no había no había luz se iluminaban de vez en cuando las capillitas con velas pero no daba abasto para eliminar la iglesia entonces el sol lo hace aquí en el oriente y ahí permitía que la luz entrara verdad por eso todas las iglesias en aquel tiempo estaban pintadas de blanco porque con la claridad del sol reflejaba a los demás lugares con todo lo que es acá ven ustedes miren pero hay mucha gente aún que venera sus dioses ¿verdad? como en Chichicastenango y otros pueblos que están en la parte de Monostenango hay centros ceremoniales entonces para ir borrando todo eso los españoles introdujeron la religión católica y para eso nos metían por las puertas de atrás y aquí estaba la capilla para indígenas que ocupa todo el ancho y el largo del altar mayor exacto porque la idea de los españoles era que la gente venerara un solo dios pero ya cuando estaba dentro de la capilla y ver las diferentes esculturas para ir venerando a sus dioses nunca los hicieron como ellos hubieran querido al catolicismo ¿verdad? ahora frente al altar mayor aquí exactamente estamos sobre un cementerio ¿este es un cementerio? esto es un cementerio lo van a excavar desde el año pasado están que a finales ahora nos dejaron que posiblemente para septiembre el instituto de antropología e historia va a empezar a investigar todo esto pero la verdad que aquí se encuentran sepultados en este sitio se dio sepultura a ilustres personajes vinculados con la conquista y fundación de Guatemala miren como se escribía Guatemala no con ur sino con ojo miren cuánta abreviatura entre ellos está el primer obispo el fundador de esta catedral Francisco Marroquín el adelantado don Pedro de Alvarado que fue el mayor protagonista de la conquista su esposa don Ineliatriz de la Cueva que automáticamente cuando deja fundada la segunda ciudad él se va a México y deja como gobernadora a doña Beatriz de la Cueva la verdad que era la esposa luego aparece su hija doña Leonor de Alvarado capitán Pedro Porto Carrero licenciado Francisco de la Cueva el historiador Bernal Díaz del Castillo este hombre estando en Guatemala se revela ante sus compatriotas y él no se regresa a España se queda en Guatemala y aquí es donde se convierte en el cronista más importante de aquella época porque él es el que escribe en su totalidad la historia de la Nueva España Olmeda y entonces aparece una mujer el nombre de una mujer indígena que es doña Luisa de Xicotencal esta muchacha era una guerrera azteca muy valiente entonces para que viniera con los españoles en apoyo a la conquista Pedro Adorado la conquista de México podemos estar sepultada en este grupo de personas importantes exacto otra cosa es que cuando nos hablen de catedrales cuando les digan vamos a la catedral de Guatemala la catedral ustedes la conocen es una catedral de una iglesia muy grande pero según las crónicas eclesiásticas nos hablan de las puertas cuantas puertas hemos visto? vimos tres puertas en la parte frontal dos puertas en la parte lateral dos puertas en la parte de atrás que nos hacen uno o siete que nos representan los siete días de trabajo de la semana los siete pecados capitales que tal buenas tardes están buenas manos de cuentas ahí vamos que tal como están bien gracias una vez dos puertas y dos puertas y dos puertas y dos puertas el santo diacusis o sea era una catedral completita lamentablemente la gente se pregunta y dónde está toda la riqueza toda la decoración las esculturas las pinturas los retablos todo está en la catedral de Guate ustedes han ido a la catedral de Guate pues toda esa esa decoración que hay dentro de esa iglesia se la llevaron de carro llevamos una vuelta por el palacio ok se va a la catedral entonces salían en todas las puertas aquí la gente venía para las artiguas ¿verdad? que era el puerto miren estos señores este voy buscando mi guía miren esto esto lo voy a poner a ustedes en youtube para que ustedes miren todo esto todo esto como ya vimos la catedral y el palacio episcopal aquí fue donde vivían las principales autoridades de la iglesia ¿verdad? entonces en sí en los cincuenta que los pobladores nuevos pobladores llegaron a la antigua se aprovecharon se apoderaron muchos de la iglesia todo eso es particular ahora miren esto es un restaurante les mostré la casa te da enfrente ¿saben cuánto duele esa casa? una familia guatemalteca no puede vivir acá es demasiado caro esa casa cuesta 14 millones de dólares no se puede no se puede y hoy no encuentro alguien que quiera venir a vivir a la antigua a rentar una casita debe pensar en 800 o 1000 dólares al mes entonces no podemos pagar una renta de esas exacto ahora al principio esas iglesias no tenían agua posible entonces las que abastecían de agua estos edificios eran las fuentes en las plazas públicas o en las lavanderías públicas donde después vamos a llegar la gente acarreaba el agua para mantener el agua acá y estos eran para lavar los utensilios del palacio exacto la gente se pregunta entonces ¿cómo funcionó el servicio sanitario? aquí están vean era un pozo séptico sí ajá que aún tenemos pobritos donde los usamos todavía ¿verdad? entonces ahí pueden ver que eran cada agujero pues era un baño era un sanitario pero definitivamente todo esto estaba decorado con maderas no finas perfecto entonces ya todos esos ahora particulares es un restaurante exacto ahora vamos a dar una vuelta por acá perfecto entonces antes del 76 algunas columnas estaban completas pero ese terremoto fue tan duro que terminó de destruirlo ahora miren Este era un edificio muy particular, estaba decorado, con esas pinturas, miren, era bellísimo. Entonces la gente siempre me pregunta, ¿y de dónde sacaron tanto tinte para hacer estos trabajos? Exacto. Porque todo estaba decorado, ¿eh? Decorado. Entonces, de aquí se usaron las flores, ¿verdad? Es lo que hoy todavía en algunos pueblos de Guatemala se usan para hacer los tintes, para hacer los vulpines, que ahora son carísimos. Exacto. Yo vivo en San Antonio, Aguascalientes, es un pueblo maya Caxiquel, y ahí se trabajan los mejores tintines de todo Guatemala. Pero un vulpín, el que usa mi mamá, son seis y siete meses de trabajo. Entonces son también muy costosos. A ver, tómene las fotos aquí a la... Cuidado. Estos fueron los cementerios de la capital, lo que hoy se le conoce como catacumbas. En este caso vemos tres naves, aquí sepultaron a militares, gobernadores. Aquí es donde estamos a la gente particular, pero aquella gente importante que tenía vínculos muy cercanos con la religión católica. Y acá sepultaron a superiores de las diferentes congregaciones religiosas. Venga. Entonces, fíjense que aquí no van tocando absolutamente nada. Aquí hay, está completo, aquí hay tumbas todavía. Y las tumbas están acá bien, en las partes laterales. Imagínense que cuando todo esto estaba lleno y alguien moría, el trabajo era excavar la tumba más vieja, extraer la osamenta y lo depositaban acá bien. Esto era depósito de los huesos. Se conocía como bosarios. Y cuando ya había cierta cantidad de osamenta, aquí también incineraba la osamenta. O sea, que también le llamaban crematorios. Hasta mil novecientos no veintos y ocho. Pues había osamenta que hubo esto lo limpiaron. Y fue llevado al cementerio medio aproximadamente. Aquí, en lugar de excavar, más bien rellenaron. Porque después de que esto quedó en la balón, pues la gente lo usó como basureo. Entonces aquí venía la gente y mi gente a dormir. Ya sintiaron el calor que se encierra. Entonces no necesitaban una cobija para taparse. Entonces esto tienen que excavar todavía. El techo. Este techo es obligante. Se le conoce como una construcción de medio punto. Y esto es lo más seguro por cualquier eventualidad pelúdica. Ahora, de mil setecientos diecisiete al siete de noviembre del dos mil doce, este techo ya pasó con veintidón de terremotos fuertes. Entonces ya no tienen ni siquiera una gripe. Pero este techo, ¿de qué está construido esto? Aquí fue excavado y una vez excavado fue cubierto con piedra, ladrillo, cal y arena. Entonces, aquí el riesgo, el peligro sería que a la hora de un temblor fuerte se desprendiera un gran bloque de arriba y que dejara bloqueada la puerta. Pero que esto se caiga, pues está por la de todo. Exacto. Ahora, pasen al otro lado para que vean dónde sepultaron los militares. Aquí, como pueden ver, en la de Rosario, siempre el techo es original. Y aquí la gente que venía a dormir, que empezaba a ocupar a la gente, donde está en la de Rosario, que las autoridades se dieron cuenta, pues le miraron a esta gente. Y fue hasta mil novecientos setenta que entró el Consejo Nacional para proteger estos monumentos. No porque esto es uno abandonado a cientos de años, ¿verdad? Nadie se hacía cargo de estos edificios. Antes, uno podía encargarlo para ganar, y ahora, pues para mantenerlo, pues se paga cien mil ingresos. Entonces, pura mezcla de arena, de cal y residuos de ladrillo. Pero esto ya está hecho hace tiempo. No, esto es original. Eso es el original. Esto no lo han tocado, esto es original, como el techo. Ahora, ven aquí, ven lo que han restaurado. Esto sí hay nuevo, ¿verdad? Ah, sí, 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 se nota el tipo de concreto. Correcto, aquí ya tiene hierro. Perfecto. Aquí ya tiene hierro. Entonces, son confusiones de medio punto. Sí. ¡Adiós! 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 Ok, miren, ya salimos atrás y vamos a ir en otra parte, ok? Saluditos y siempre y cuando. Vamos. ¡Adiós! Vamos. Gracias.